En Industry of Things concebimos y construimos soluciones tecnológicas basadas en la investigación fundamental de sistemas inteligentes y en las tecnologías más próximas a la industria, incrementando así el valor de estas soluciones para el sector industrial. Trabajamos en proyectos en diferentes sectores aplicando tecnologías relacionadas con el Condition Monitoring, el Internet of Things y el cálculo dinámico de indicadores. El principal objetivo de estos proyectos es alcanzar una excelencia operativa y mejorar la sostenibilidad de los procesos y las operaciones productivas. Este tipo de desarrollos nos permite también desarrollar nuevos modelos de negocio basados en la servitización de tecnología industrial. Nuestras capacidades transversales nos permiten abordar los proyectos de manera holística y aplicar la inteligencia artificial desde un punto de vista de conocimiento experto de sistemas industriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!